El pasado 1 de septiembre Konami lanzó al mercado Metal Gear Solid V The Phantom Pain para el PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y la PC vía Steam. El juego ya era un éxito desde su anuncio en el 2013 y lo fue aún más con la salida de Hideo Kojima, el creador de la serie, ya que rompe relaciones con la compañía Konami. ¿Recuerdan Silent Hills? Donde Kojima y Guillermo del Toro serían los encargados en darle vida a este juego, pues desde la cancelación de este, la fricción de Kojima y Konami fue evidente. Metal Gear Solid V The Phantom Pain es la continuación directa del juego Metal Gear Solid V Ground Zeroes, el cual todos los fans de la serie tuvimos acceso, ya que tanto Sony como Microsoft lo obsequiaron en ciertos momentos para sus consolas. Metal Gear Solid V The Phantom Pain es un juego de operaciones de espionaje táctico, así que amantes de los Fear Person Shooters como Call of Duty o Battlefield deben alejarse, ya que no es nada parecido a lo que están acostumbrados. Y nos referimos al punto de que si hay gamers que se dejan llevar por el hype, este les costará más de mil pesos, así que este grupo de gamers les recomendamos mejor rentarlo o pedirlo prestado. El juego es para los fanáticos que desean saber más acerca de Big Boss y sobre todo enterarse de sucesos anteriores al primer Metal Gear Solid que salió en el primer PlayStation, ya que personajes conocidos harán acto de presencia y sin duda te llevarán a muchos clímax dentro de la gran historia de este juego. No por nada tiene más de 28 años en el gusto de cierta comunidad gamer. El juego se desenvuelve principalmente en Big Boss quien es Naked Snake que como bien saben despierta de un coma muy prolongado, dando inicio a lo que seguramente será un juego destinado a ganar el GOTY, juego del año por sus siglas en inglés. A crítica muy personal esta franquicia me dejó de interesar en Metal Gear Solid 3 y 4, este último más enfocado a cuestiones de la imagen, o sea muchos vídeos. Algo que me gustaría recalcar es que este título me llevó de vuelta a Metal Gear Solid, juego lanzado en 1998 donde personajes como Sniper Wolf, Revolver Ocelot y Psycho Mantis me hicieron atraparme en un juego donde el objetivo primordial es no dejarte ver y pasar desapercibido en un juego enorme. Big Boss fue traicionado y ahora Revolver Ocelot le propone en juntar nuevamente un ejército sin nación para acumular poder de ataque para su venganza. Las misiones se desarrollan en la mayoría en Afganistán donde las colinas, cuevas, pastizales, desiertos, ciudades abandonadas y pueblos serán pan de cada día. Y esto posiblemente sea un factor que aburra por lo repetitivo que aparenta ser. Las misiones principales son búsqueda, eliminación, recuperación, observación, rescate y destrucción. Afortunadamente eres Big Boss y tendrás que gestionar los recursos como lo son tus fondos, tus instalaciones, personal a cargo de cada especialidad, desarrollo de armas, envío de tropas, desarrollo de instalaciones y proporción de recursos. Sin duda ser un líder no es nada fácil y sin mucho trabajo. Algo que nos pasó después de ciertas horas, bueno mencionémoslas, después de la hora número 30, este juego nos hacía ver que se parecía más a Red Dead Redemption, un juego de vaqueros, ya que desde un inicio solo tienes a un caballo y dependiendo de tus objetivos podrás incrementar equipo y apoyo. No se molesten, solo es una referencia, porque la verdad se parecen bastante. El juego, en mi opinión muy personal, abusa de los mismos escenarios, pero solo es mi opinión, ya que seguramente a muchos eso no les interesa. Aquí también tendrán muchos videos en tiempo real y serán muy jugosos por todo lo que revelan. La historia de este último Metal Gear de Kojima no será tan enredada como sus anteriores juegos. Aquí pueden adquirir Metal Gear Solid V The Phantom Pain y sin problema te unes a la fiesta, sin necesidad de conocer los anteriores juegos. Aquí en Game Over recomendamos Metal Gear Solid V The Phantom Pain a todo fanático de Snake y a los amantes de los juegos de sigilo. Para los demás será un juego sin chiste, así que mejor pídanlo rentado o préstado. Recuerden que ya se liberó la opción online multiplayer de este juego, así que nos vemos online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! attendance. ¡Gracias a suha